Mami, ¿cuántos años tienes? Yo tengo ciento, cinco, tres. Mami, te está aumentando la edad. ¿Cuántos tengo? Cien años y dos meses. Mi mamá, para mí, significa todo en la vida. ¿Por qué? Sanarme de todo lo que tenga, física, mental y espiritualmente. ¿Qué me ha enseñado? Todo lo mejor del mundo. Hacer una persona útil en la vida. Mami, ¿cómo se dicen a ti aquí, mami? Ah, le dicen mami. También le dicen mi mami, porque como yo le digo, mi mami le gusta mamera. La madre, la buena de rodar esto. Para mí, celebrar el día de la madre con mi madre es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. El día de la madre con mi madre es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. El día de la madre con mi madre es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. El día de la madre con mi madre es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. El día de la madre con mi madre es lo mejor que me ha pasado en los últimos años.